Ven a conocer la lectura y mil aventuras te esperarán. Veamos, ¿a qué distancia puede un ángel ver a un conejo? ¿Podemos aprender a mitad de dormimos? ¿Los animales tienen dientes de leche? Pues todas esas preguntas me tenían sin dormir hasta que me leí. Más respuestas a las preguntas que nunca te has hecho. Y ahora duermo como un bebé. Sí, pero ahora como un bebé sabio. Porque ya sé, por ejemplo, qué tamaño tendría la Tierra si el sol fuese un balón de fútbol. O cuántas tetas tendría una hipopótama. Sí, he dicho tetas. O, por ejemplo, cuánto mire la caquita de una ballena azul. ¿Qué? ¿A qué es alucinante? Pues tranquilidad, porque aquí tendrás más de 100 preguntas que te van a dejar con la boca abierta. Tanto que cuando irás por la calle la gente dirá Ese de ahí se está leyendo más respuestas a la pregunta que nunca te has hecho. Aquí está.